Hola que tal y bienvenidos sean a este nuevo video sobre Dragon Mania Legends Por fin está disponible el dragón de golosina, el cual es nuevo dragón semanal O es el que han decidido poner en esta semana Para poder obtener al dragón de golosina vamos a necesitar una de las combinaciones Que desde mi punto de vista es la más troll y la más caquita Pues para sacar a este dragón, no sé que carajo pensaba GameTroll Yo creo que pudieron haber puesto otra combinación, pero no La combinación ganadora para sacar al dragón de golosina Es el dragón de nube, joder carajo Y el dragón de Heijer El dragón de Heijer y el dragón de nube fueron elegidos para darle rienda suelta a su apareamiento Y sacar al dragón de golosina El dragón de golosina tiene 210 puntos de vida y 67 de ataque ¿Es bueno para un equipo? Sí, la verdad es que sí Su aspecto no me gusta mucho, pero sí es bueno para un equipo Para principiantes, si eres ya un poco más avanzado Pues mételo a tu colección papu No hay más que decir sobre este dragón Espero que podamos obtener al dragón de golosina Yo sinceramente lo quiero para mi colección Más no para usarlo en batalla Y pues nada mis niños, esto ha sido todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Denle like, compartan y suscríbanse Soy Enext Nos vemos hasta el próximo y suculento video Y al final, para rematar Dejaré los resultados del cruce Troll de nube Y Heiger Nos vemos hasta un próximo video Bye Bye ¡Suscríbete!